Un domingo en la tarde Un domingo en la tarde Te tiro al ruedo Para calmar a tu campeón De los viñeros Torero Valiente Despliegue el capote Sin miedo, sin miedo a la muerte La Virgen Te cuida Te cubre su manto pesado Mantón de manila Muchacho De arriba Lo mismo en un kit de gallardo Que en la banderilla Torero ¿Quién sabe Si el precio del triunfo Lo pague en tu vida y tu sangre? Uh, 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 asco Eh, uh, ya, uh, uh Muchachos de arriba Lo mismo en un kit de gallardo que en las banderillas Torero, ¿quién sabe si el precio del triunfo lo pague en tu vida y tu sangre? ¡Olé!